Presentan Conte, Patricia Poleo, primera vez que viene, mira la una Oliver Blanco, tú no habías venido por acá No, es la primera vez que vengo, en el caso de Patricia cada vez que me difama, me ayuda muchísimo y le doy las gracias por toda esa publicidad tan positiva, como ella me dijo en una entrevista yo en aquel momento no tenía como porque no recordaba tantos invitados que han pasado por aquí imagínate tú, bueno, a lo mejor pero como habías estado en la radio, tenía la duda pero bueno, bienvenido Oliver, los últimos seremos los primeros Oliver, bueno, tú has sido muy atacado en las redes últimamente yo no sé si son personas o son maquinarias o hay de las dos cosas que te califican de colaboracionista y califican de colaboracionista sectores que no están de acuerdo quizás con la manera como Acción Democrática se mueve en esta coyuntura Sí, bueno, lamentablemente el mensaje y el debate en las redes sociales se ha vuelto muy superficial, muy frívolo en los últimos días, sobre todo por este tema de la posverdad a través de la cual se posicionan cosas que no son ciertas fundamentadas en laboratorios de guerra sucia financiados por intereses generalmente oscuros que hacen muchísimo daño a la oposición en su totalidad porque no hacen daño nada más a un sector de la oposición sino también al sector que invierte sus energías en descalificar y le da por supuesto muchísimo oxígeno al gobierno Ahora, fíjate que eso tiene que ver con un debate que hay, un debate sordo en la oposición digamos sordo porque se habla cada quien por su lado pero no se sientan a conversar los factores opositores entonces claro, ahí pareciera que hay posturas irreconciliables con respecto a hacia dónde ir y cómo ir No, y peor aún se está formando un sector totalitario tan totalitario como el gobierno que dice confrontar que se dedica precisamente a descalificar cualquier salida pacífica porque siente que no tiene votos que no tiene organización política que no tiene propuestas y mucho menos un mensaje que permee la mayoría de la población venezolana es por eso que surge este debate muchas veces como te decía desde el principio frívolo porque plantean una dicotomía muy populista entonces dicen si no estás con esto estás contra esto si no estás con la invasión es que eres traidor si no estás con un golpe de estado es que eres colaboracionista si no estás de acuerdo en que hay una matanza para resolver los problemas en el país que la mayoría de los venezolanos estoy seguro no está de acuerdo entonces entras a un paredón en el cual permanentemente se fusila moralmente a través de redes sociales de aparatos de propaganda a los dirigentes de oposición por no apostar a una salida que además no está en las manos de los venezolanos cuáles son las salidas que están en manos de los venezolanos el ejercicio de nuestros derechos y cómo se ejercen los derechos independientemente que además los venezolanos sabemos que muchos derechos han sido vulnerados en los últimos 20 años los derechos se ejercen y se defienden ejerciéndolos no renunciando a ellos entonces te dicen bueno no puedes hacer tal cosa porque estarías reconociendo la asamblea constituyente no puedes votar porque estarías validando la ilegítima asamblea constituyente y su consejo nacional electoral como si el hecho de desconocer una realidad supone que deje de existir si bien es cierto que hay un debate digamos válido sobre la legitimidad de origen o de desempeño de las instituciones representadas en este momento por el gobierno también es cierto que la solución no puede ser quedarnos en nuestra casa esperando que alguien más solucione los problemas que nos toca resolver a todos los venezolanos ejerciendo nuestras responsabilidades ciudadanas ahora hay factores opositores en el exterior que están hablando de operaciones incluso se habla de una tal operación tierra y de mar para desde Puerto Rico montar una operación X que resolvería el problema en Venezuela ¿qué opinas tú de eso? bueno primero son completamente irresponsables hablan de operaciones en puertos y bases aéreas y navales desde Puerto Rico como fomentando una especie de intervención militar que la disfrazan de intervención humanitaria etcétera pero lo que verdaderamente plantean es una intervención militar en Venezuela y lo más curioso es que la gente que hace este tipo de planteamientos los ha hecho una vez que han abandonado el país nunca cuando estuvieron acá llamaron a la matanza ni a la guerra etcétera y además nadie los sanciona por el hecho ni nadie los critica o censura por el hecho de que hayan abandonado Venezuela porque son muchos los venezolanos que se han tenido que ir por razones políticas de persecución o por la grave crisis económica pero no se le puede exigir a los que estamos en Venezuela que hagamos lo que ellos no hicieron en el momento que estaban acá ahora fíjate también esto ocurre este tipo de posturas toman fuerza o quizás toman algo de espacio porque la oposición que cree que las cosas se deben hacer de otra manera a veces no se atreve a decirlo Fernando Mírez le daba una recomendación a Capriles por ejemplo y a Pizarro que quizás es válida para toda la oposición le decía no tengan miedo de pronunciar la palabra elección sí por supuesto por supuesto y además no se puede insistir en que tú vas a apagar un incendio con gasolina eso no tiene ningún sentido lógico ni ningún sentido para los venezolanos que estamos acá dando la pelea fomentar una política con base en el odio en la revancha en la persecución en el totalitarismo con el objeto de derrotar un gobierno que llamamos dictadura no tiene justificación ¿y qué fomentaría? bueno que Venezuela nunca consiga la paz que Venezuela nunca consiga el progreso y que Venezuela pase 20 años más en un proceso de venganza permanente contra cosas que por ejemplo mi generación no ha vivido entonces nosotros en Venezuela tenemos un gobierno que sigue actuando en venganza de lo que hizo el sistema anterior y justifican la violencia porque dicen que en la Cuarta República o en la democracia como yo la llamo hubo violencia entonces vamos a instaurar un nuevo régimen que diga que como en el chamijismo hubo violencia también vamos a ser copartícipes de violaciones de derechos humanos de persecución contra quien piensa distinto de implementar un pensamiento monolítico en el cual si tú no te suscribes estás siendo un traidor un vendido dicen que haces negocios con el gobierno de la manera más irresponsable que se haya visto sin ninguna prueba y además fragmentas el liderazgo que está en Venezuela el liderazgo local que sigue viviendo la persecución que vivió hace apenas dos días un hecho tan lamentable como la muerte del concejal Albán de la cual además hasta ahora no había una investigación por lo menos verosímil para los venezolanos entonces ¿hasta qué punto va a seguir esta guerra sin sentido? Ramón Ramos ¿cuál cree usted sería la forma más derrotista de la oposición? opción uno no votar y tampoco protestar opción dos rebeldía hasta que haya cambio opción tres esperar intervención internacional ¿qué recomienda usted a los diversos factores de oposición? las opciones que dependen de los ciudadanos votar es un derecho independientemente que esté vulnerado protestar es un derecho independientemente que haya represión y que también sea un derecho vulnerado los abogados por ejemplo saben que en algunos tribunales en Venezuela o en la mayoría de los tribunales en Venezuela no hay justicia los periodistas saben que no hay del todo libertad de expresión y sin embargo no renuncian a su derecho de cumplir un oficio en beneficio de sus comunidades y en beneficio de los venezolanos los ciudadanos tampoco podemos renunciar sino ejercer con más fuerza con más valentía con más entrega todos nuestros derechos y defenderlos en vez de decir me declaro en desobediencia y me quedo en mi casa hasta que caiga el gobierno ¿qué tipo de oposición es esa? una oposición entreguista la oposición más pasiva que pueda haber que te llama a que no resuelvas tú tus problemas porque va a venir alguien más a hacerlo por ti y que esperes años y años y años porque se acerca el momento anuncian el quiebre anuncian la inminente salida anunciaron la dimisión del gobierno llevan más o menos 6 años en eso y lo que hacen es criticar a otro sector que ha defendido la línea democrática cuando no se cumplen las fantasías que plantean ahora ¿cómo defender la línea electoral por ejemplo Oliver y que eso no se concrete o sea ¿cómo se convence a la población que no cree en ese camino mientras tampoco hay una fecha o hay un escenario electoral probable bueno están las elecciones de concejales bueno lo primero que hay que decir es que los principales interesados en que no haya un proceso electoral en Venezuela están en el gobierno y ¿por qué lo digo? uno porque los partidos políticos oposición están ilegitimados dos porque la mayoría de los candidatos que participan o que quisieran participar en procesos electorales están inhabilitados tres porque las elecciones se convocan de un día para otro sin ningún tipo de garantía internacional de observación y sin ningún tipo de condición precisamente para que nosotros nos salgamos del juego el gobierno pone este tipo de trampas por ejemplo como la de la juramentación en la asamblea constituyente para que tú digas si soy digno no me juramento ¿cuál es el resultado del ejercicio de dignidad? entregar un espacio político de lucha y además apto para construir una referencia política distinta a la del gobierno o por el contrario pasar una alcabala a sabiendas de que es injusto de que es ilegítimo de que es una trampa con el fin final de protestar y de ese escenario conducir a otros que generen una salida pacífica democrática y negociada en Venezuela fíjate lo que dice Fran Ramírez de un desgobierno no se sale creyendo o viéndolo como un gobierno criticamos y condenamos el colaboracionismo bueno el tema del reconocimiento o desconocimiento te repito es relativo porque independientemente que tú puedes desconocer la asamblea constituyente o puedes desconocer a Nicolás Maduro la realidad es que la asamblea constituyente ejerce de facto y la realidad es que Maduro está en Miraflores entonces si caes en ese debate vuelves a lo mismo de legitimidad versus ilegitimidad dignidad versus indignidad y caes en un debate que te lleva a la inacción mira lo que dice Javier Domínguez saludos cordiales Javier Blanco la farsa electoral no es una posverdad es una verdad gigante no olvides el fraude que le hicieron a Henry Falcón votar con esta escena es un suicidio bueno no sé qué dijo Henry Falcón con respecto a las elecciones se refiere a las elecciones presidenciales bueno por supuesto o sea el tema no es descartar el derecho al voto porque te lo vulneren hay que seguir luchando por conquistar condiciones electorales que es precisamente el llamado de la comunidad internacional en coordinación además con la asamblea nacional porque ha habido dos grandes mentiras a lo largo de estos dos años en las redes sociales uno es que la oposición actúa aislada de las sugerencias o recomendaciones o presión de la comunidad internacional y dos es que la comunidad internacional pide que no se vaya a elecciones y es todo lo contrario el grupo de Lima la organización de estados americanos la ONU han hecho un llamado a elecciones libres en Venezuela es inevitable Oliver en tu óptica un deslinde en la oposición entre los que creen una vía y los que creen en otra que cada quien vaya por su lado tú ves eso inevitable o crees que puede haber un acuerdo me vas a responder eso al regreso ya venimos con Oliver Blanco dirigente juvenil del partido Acción Democrática